saluditos saluditos amigas y amigos de qué belleza oferta bienvenidas bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de cuponeo en puerto rico y eeuu y miren yo quería enseñarles un anuncio que nos puso yo han citado en su grupo de whatsapp coach disney por coach miren ustedes ya están listos para navidad y que no le encanta aquí no le encanta mickey y sus amigos miren quiero enseñarles que tiene un 50% de descuento en todas las carteras de coach de la línea de disney y miren yo conozco un montón de gente que son fanáticos de disney de mickey específicamente mickey mini aquí yo voy a sortear la página para que ustedes la puedan ver miren tienen libretas tienen para meter sus lápices wallets pequeñas ay está bella me encantan miren miren qué bonita slipcase son tan lindos y tan prácticos a mí me encantan miren qué bonita cincuenta y nueve dólares el único problema que yo les veo a esto es que por ejemplo esta esta y este los diseños son navideños la única que no es navideña es la de la carita de de mickey si se fijan por aquí vimos esta que también no tiene motivo navideño miren qué lindo el me encanta uy mira qué preciosa esta me encanta vamos a ver esta vamos a ver que creo que es como una de cintura si 175 es una crossbody qué bonita guau qué linda me encanta bueno vamos para seguimos miren qué bella es la clásica coach con mickey ese por lo menos no tiene ningún motivo miren esa que linda miren llaveritos son llaveritos exclusivos la camisa wallet de caballero camisetas que quiere pagar 99 dólares por una camiseta pero bueno si usted es coleccionista bueno me encantaron las tenis las tenis están brutal y esa cartera blanca también me encantó bueno son 71 productos que tienen mira el reloj que bello de mickey y sus amigos si quieres regalar algo bueno y que a la persona le guste el personaje de mickey mini o cualquiera de sus amigos aquí tiene una opción es un poquito costosa claro pero cuídense que esto es una edición limitada de coach y las ediciones ilimitadas 1 son costosas y número 2 tienen un 50% de descuento que es cualquier cosa que tú pagues la mitad de su valor definitivamente es un ahorro grandísimo yo le estoy enseñando todo lo que hay hasta aquí llegamos con los más caros con los 155 y este hermoso jacket que está espectacular en 349 ese ya es el precio de liquidación así que mis amores no olvides regalarme su like activen la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros videos que subimos todos los días besitos gracias a john cita por este anuncio nos vemos en la próxima bye